¿Eh? Poner recta ¡Dios, tú! ¡Oh, mira lo que me queda! No había dado cuenta ¡Hola! En un país multicolor A ver, espera Con un pompón, con un pompón No, 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 no No, 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 no ¡Uy no va! Porcamo... ¡Oooh! Lo perdís... ¡No, me le cuento! ¡Ahí es un timbrado eh! ¿Porcamos? ¿Se los habían ahí? ¡No! De frente a la cámara, ya el último te queda. Porcamos se los ha... ¡Oooh! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Look, alguien lo diga! maco si ah ah que huevos que huevos como se levanta el ay ah a ver a ver chacado 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 ¡Pero que te lo vayas! ¡Se acarga! ¡Mamá! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te va hacer? Tu primero si no me gustan que terminara aquí ¡Elena! ¡No perdón! ¡Oye un brazo! ¡Date que ahora quiere! ¡Dame, dame! ¡Después eso te recordalo! ¡Oye te! Te recordalo un medio y por el... ¡Aaah! 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 ¡Se me acabo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es que digo! ¡Esto va a ser legendario! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Te toca mucho! ¡Esto va a jugar! ¡No te hagas mucho! ¡Pero a ver! ¡Esto juega mierda! ¡Que tiene que tragar más! ¡Un trago un telo grande! ¡Ostra la gente! ¡No! ¡Es lo mismo que te da! ¡No! ¡No ha probado! ¡Sí! ¿Qué es lo que quieres? Hola Ale ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Saluda Hola chicos ¿Sabes como te hace? ¿Tu cuerpo adentro y abrazo? ¿Suelta y ahora te acometo? Espera un momento Hola chicos ¿Tienes que hablar de momento? ¿Tienes que hablar de momento? Hola A la Bolivia A ver si me sale A mi me sale ¿Qué pasa? Joga mucho Ya ¿Qué pasa? Joga mucho ¿Para mí? No tengo más aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? ¿Y si te ha ganado? ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!